Pasó de ser la chica tímida a la mujer maravilla en la vida real. Bridget Goods nunca imaginó todos los beneficios y cambios positivos que vería en su vida, gracias al fitness. Antes de comenzar su viaje comienza a haber sido una chica callada y bastante temerosa, siendo insegura de sí misma. Luchó con complejos sobre su propia imagen y problemas de baja autoestima. Pero fue a los 18, cuando se propuso tomar acciones en lugar de continuar lamentándose. Comenzó a acudir a un gimnasio y notó cómo su cuerpo se transformaba con el levantamiento de pesas. En sus propias palabras, Nadie se va a levantar y darte un plato de progreso en la vida. Debes progresar por tu propia voluntad, disciplina y esfuerzo todos los días. La estadounidense pudo limar las asperezas consigo misma y su confianza se restauraba poco a poco. Gracias a sus notables ganancias físicas, fruto de su constancia y compromiso con su viaje fitness. Tras publicar algunas fotografías en internet, Bridget se volvió toda una sensación, abriéndose paso por el modelaje fitness y convirtiéndose en una atleta patrocinada. Respecto a sus entrenamientos, Goods se estaba sobreexigiendo físicamente, al no darse el tiempo suficiente para recuperarse. Y esto desembocó en un lento desarrollo muscular. Desde que fue consciente de su error, adecuó su planificación para fijarse objetivos con ganancias alcanzables, sin entrar en desesperación. Entrena 5 días a la semana dividiendo estas sesiones en Las partes favoritas de su cuerpo son espectaculares piernas y glúteos que causan furor en sus publicaciones. Y sus ejercicios favoritos son las dominadas, flexiones de rodillas, peso muerto y curl con mancuernas. Para calentar antes de cada entrenamiento, Bridget se asegura de tener una corta sesión de cardio que dura entre 5 y 10 minutos. Otro de sus errores de principiante fue no brindarle a su cuerpo los nutrientes necesarios para optimizar sus ganancias musculares. Por eso, ahora cuenta todas las calorías que consume para no comer de más, o pecar de mezquina con los alimentos. Se asegura de comer limpio todo el año, principalmente obtiene sus proteínas de huevos, pollo, carne y yogurt griego, verduras como lechuga, tomate y espinacas, carbohidratos de frutas o camotes y grasas saludables de almendras o aceite de oliva y de coco. Con su vasta experiencia, Bridget nos comparte un valioso consejo. No te sientes en el sofá y esperes. Haz cosas nuevas que te asusten. Nunca te sientas cómodo. Acuéstate temprano y levántate temprano. Alimenta tu cuerpo con alimentos nutritivos, y bebe abundante agua.